Dice el refranero español que más vale caer en gracia que ser gracioso. Sin duda José María Torrijos y Uriarte fue muy desdichado, pues en esta historia que presenciaremos a través de este cuadro de Antonio Gisbert Pérez, veremos cómo un hombre que luchó en la guerra de independencia española y que trabajó para la instauración de unas ideas liberales, acabó siendo fusilado por orden del propio monarca de la nación, Fernando VII. La historia de este cuadro empezó en 1886, momento en el que Antonio Gisbert Pérez recibió el encargo para el Museo del Prado durante la regencia de María Cristina de Asburgo Lorena, un encargo realizado a través del Real Decreto del 21 de enero de 1886 por el ministro de Fomento, Eugenio Montero Ríos. Por lo tanto, la elaboración de este cuadro tiene vital importancia, ya que su claro mensaje propagandístico venía dirigido por la oficialidad gubernamental en tiempos de Sagasta. De esta manera, en un gesto excepcional en la política artística y museística de su tiempo, Gisbert fue escogido para pintar un gran cuadro histórico que fuera ejemplo de la defensa de las libertades para las generaciones futuras, inmortalizando el fusilamiento del general Torrijos y sus más allegados incondicionales seguidores, los cuales habían sido protagonistas destacados del régimen constitucional durante el Trienio Liberal, un régimen que Fernando VII acabaría poniendo fin en 1823. Este monarca restauraría entonces el férreo absolutismo que caracterizó su reinado, ordenando la persecución, encarcelamiento y ejecución de los cabecillas y colaboracionistas del anterior gobierno. Y este momento es el que, de manera excepcional, Gisbert Pérez consigue captar en un óleo sobre lienzo de 392,5 centímetros y 602,5, que actualmente se encuentra en la Sala 75 del Museo del Prado. Ahora bien, conviene que nos lancemos la siguiente pregunta. ¿Qué emociones se pudieron sentir en aquella playa malagueña el 11 de diciembre de 1831? Para ello echaremos un vistazo al cuadro, más de cerca. El primer golpe de impacto de la composición reside en la elección del instante representado por el pintor, de tremenda tensión emocional, al reflejar el momento inmediatamente anterior al fusilamiento, en el que quedan de manifiesto los diferentes sentimientos de los que van a morir reflejados en cada uno de sus rostros, expresándose así las diversas reacciones del alma humana ante la conciencia de su inminente fin, estremecedoramente palpable en la visión de los compañeros ya ejecutados. El personaje principal, José María Torrijos, se ubica casi en el centro de la composición, aferrándose a las manos de dos de sus seguidores. A su izquierda se encuentra Francisco Fernández Golfín, personaje al que dos frailes están colocando un vendaje en los ojos. Es el personaje de mayor edad entre los fusilados, hijo del cuarto marqués de la encomienda. Había ingresado muy joven en el ejército, combatiendo como coronel de la infantería en la Guerra de Independencia. Tras ser nombrado ministro interino de la Guerra en Cádiz, en 1823 se exilió al año siguiente. Y a su derecha, Manuel Flores Calderón. Si Torrijos representaba la máxima autoridad militar de la Junta Ejecutiva para el Alzamiento de España a favor de la causa de la libertad, tal y como firmaban sus documentos en busca de apoyo, Flores Calderón era la civil. Fue el presidente de las Cortes durante el trienio liberal. Se exilió a Londres tras la restauración de Fernando VII y fue uno de los firmantes del Manifiesto de la Nación. A su vez, a la derecha de este, se encuentra Juan López Pinto Iberizo. El teniente coronel de la artillería era amigo de la infancia de Torrijos. Ambos participaron en 1823 en la defensa de Cartagena en el marco de las operaciones de resistencia contra los 100.000 hijos de San Luis y las tropas absolutistas. López Pinto se exilió en Francia, Bélgica e Inglaterra hasta que su amigo Torrijos le llamó ya desde Gibraltar, donde se reencontraron. Robert Boyd, fusilado con 26 años, dejó atrás una vida limpia, clara y sin mácula, según le confesó a su hermano en su última carta. Fue el personaje que contribuyó a incrementar el carácter internacional del suceso debido a su nacionalidad británica. Boyd se hizo amigo y benefactor de Torrijos durante el exilio inglés de este, de quien admiraba su condición de héroe de la independencia contra la impasión napoleónica. Abrazó la causa liberal hasta la muerte, que ni siquiera pudo evitar el cónsul inglés en Málaga, por muchas gestiones que intentó. Y Francisco de Borja Pardío. Este militar ya estuvo a punto de ser fusilado durante la Guerra de la Independencia tras caer prisionero de los franceses. En julio de 1820, al comienzo del trienio liberal, se encontraba en Madrid y le nombraron comisario de guerra. Luego se vio obligado a asiliarse en Gibraltar en 1823. Es el hombre que el cuadro de Gisbert enlaza con los personajes populares. Gisbert dispuso la composición a modo de instantánea fotográfica. Parece que hayamos captado un momento muy preciso de la escena, congelado en el tiempo. Los cadáveres ubicados en primer término nos hacen aún más partícipes de lo que sucede, pues parece totalmente que nos encontremos en ese instante y en ese lugar. Y qué mejor para terminar que un poema que José Despronceda dedicó a José María Torrijos y sus seguidores. En los allí, junto a la mar bravía, cadáveres están, hay, los que fueron honra del libre, y con su muerte dieron almas al cielo, a España nombradía. Ansia de patria y libertad henchía sus nobles pechos que jamás temieron, y las costas de Málaga los vieron cual sol de gloria en desdichado día. Españoles, llorad, mas vuestro llanto, lágrimas de dolor y sangre sean, sangre que ahogue a siervos y opresores, y los viles tiranos con espanto, siempre delante amenazando, vean alzarse sus espectros vengadores.